Don Pío, ¿cómo estamos? Hoy un tema interesante. Hoy quería usted hablar de la comparación histórica de Franco con Churchill y con Roosevelt. Efectivamente. Realmente es uno de los capítulos de mi libro, Los mitos del franquismo. Hay otro que es sobre la comparación de Franco con Hitler y Mussolini. También se podía hablar de Stalin. Porque son figuras muy fundamentales en el siglo XX. Claro, para España más Franco, pero en conjunto los otros han tenido mayor influencia. Es lógico. Y porque es muy interesante, porque cuando se comparan las cosas, se entiende mejor. Hay quien dice que las comparaciones son odiosas y ociosas. No es verdad. En historia, por lo menos, no es verdad. Y vamos a poner un editorial primero sobre el Valle de los Caídos. Vamos a hablar del Valle de los Caídos primero y la importancia que tiene el Valle de los Caídos y por qué no se debe permitir su profanación. Sí. Y en primer lugar, un poco el significado de este programa, una vez más. O sea, me han llamado, por ejemplo, a través de una editorial para una entrevista en TV3, o sea, de los separatistas catalanes. En relación, querían hacerlo sobre los partidos políticos y Europa. Bueno, he contestado que no me trato con esa chusma. La verdad, hace tiempo habría aceptado, con la idea de que así, al menos, mucha gente oiría una opinión distinta. Pero he llegado a la conclusión de que la desvergüenza manipuladora de estos elementos, pues es tal que resulta contraproducente. Porque un mensaje aislado entre 20 opuestos se pierde y además crea la impresión de que se trata de opiniones marginales o inútiles o frikis, algo así. De esta manera se les hace el juego, o sea, involuntariamente, ¿no? La cuestión, hay que decir también que me pasó algo parecido con, no sé si la 5 o alguna de estas, que me llamaron para un debate sobre, creo que era sobre feminismo, ¿no? Y les dije que, por supuesto, no iba a ir. Pero que ellos podían, si les interesaba el debate realmente, un debate serio y sin manipulación, podían, pues en mi blog, www.piomoa.es, podían exponer tranquilamente sus opiniones y se suscitaría un debate como es debido y no como los que ellos montan, ¿no? Bueno, pues... Y no quisieron eso tampoco. Ah, por supuesto. Ellos quieren la carnaza y además ir a un programa para que pueda ser manipulado, pueda ser cambiado las opiniones. Bueno, una vez tuve una experiencia con la televisión La Uno, bueno, de una sinvergonzonería tan brutal que dije, bueno, esta gentuza. O sea, y mira que caí en la trampa porque les dije, ¿cuánto tiempo me van a dar? Creo que me dijeron un minuto y medio, dos minutos, algo así. Entonces grabé una cosa de un minuto y medio, dos minutos, dije, esto es todo. Pero dijeron, no, pero ponen una cosa y tal, y caí en la trampa y ya cambiaron por completo la cosa. Bueno, esta gente es así, ¿eh? Bueno, la verdad es que hay mucha gente que, contrariada por las manipulaciones de estos, ¿no?, de estos elementos, pero gente que está desmoralizada porque quienes tendrían que haber alzado la voz para oponerse a esta basura, pues han terminado colaborando con ella. Me refiero sobre todo al PP. Y de ahí que yo trate de suministrar datos y argumentos para la batalla cultural, una batalla absolutamente indispensable, pero que ha sido liquidada por el PP. Y de ahí también que yo haga continuos llamamientos a la movilización de los disconformes, porque hay que ganar a la opinión pública y todos debemos colaborar. Bueno, este programa es precisamente parte de la batalla cultural, que es la base de todas las batallas políticas, porque sin este, sin un discurso cultural eficaz, la política se pierde en naderías, ¿no?, que es lo que estamos viendo, ¿no? Yo soy incapaz de soportarlas a los políticos y tertulianos estos que siempre diciendo piedades y tonterías, dicen, madre mía, siempre lo mismo, es puro cotilleo, no es verdadera análisis. Es una pieza absoluta. Sí. Bueno, pues por eso ya digo, este programa trata de ir un poco más al fondo de cuestiones que están ahí, que han sido falseadas, y por ello invito a nuestros oyentes a colaborar con este programa, difundiéndolo y apoyándolo económicamente mediante una aportación mensual, que es lo que verdaderamente puede hacernos funcionar. La cuenta para el apoyo económico es la siguiente, la voy a decir, la repetiremos al final. Voy a tomar nota yo también, si me permite, para recordarla. Por supuesto, es en el BBVA, es Tiempo de Ideas. El titular es Tiempo de Ideas. Sí, la cuenta de ideas. Es ES09. ES09. 0182. 0182. 1364. 1364. 3302. 3302. 0154. 0154. 3346. 33. 46. 46. Perfecto. Bien, esto lo digo también porque efectivamente con el cambio de Radio Inter a esta radio, que es digital, pues mucha gente ha pensado, porque además no nos advirtieron que iba a cambiar y no pudimos advertirle a la gente. Fue un feo detalle. Fue, sí, o una chapuza, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero el caso es que de repente no pudimos avisar a nadie y mucha gente pensó que el programa había desaparecido y ya está. Y, por lo tanto, dejaron de apoyarlo, ¿no? Bueno, pues esta es la cuestión. Venimos haciendo desde hace unas semanas un llamamiento para el apoyo económico y es necesario, pues, insistir en él, porque efectivamente ha mejorado la cosa, pero no demasiado. Bueno, pues vamos a hablar un poco del Valle de los Caídos, que es un tema también muy de fondo, ahora veremos por qué, ante el que una gran parte de la gente, de los políticos, intelectuales, periodistas, etc., se quieren hacer los locos. Como si fuera una cosa... Que no fuera con ellos. Sí, que no fuera con ellos y que además fuera, en todo caso, un problema del doctor con la familia, ¿no? Y es mucho más que eso. El Valle de los Caídos conmemora la victoria sobre el comunismo y sobre los separatismos, ¿eh? Y conmemora también la reconciliación de la inmensa mayoría, precisamente, sobre la base de esa victoria. No podría reconciliarse el pueblo sobre la base de los separatismos y del totalitarismo, es imposible, ¿no? Bueno, pues gracias a esa victoria, insisto, se podría llamar el Valle de la Victoria, pues gracias a esa victoria España fue capaz de mantenerse al margen de la guerra europea. Con lo cual, libró a España de las atrocidades que cometieron todos los bandos, no solo los comunistas y nazis, también los anglosajones. Y al mismo tiempo, la neutralidad española entonces, que lo trataremos en otro programa, aunque ya hemos tratado en algunos, pero siempre vale la pena insistir porque fue una de las grandes hazañas, por así decir, del franquismo, ¿no? El franco, ¿no? Pues con ello se evitó la satelización por Alemania, por Alemania nazi, se evitó la tutela de USA sobre la Europa occidental y se evitó la tiranía soviética sobre la Europa del Este, ¿no? Del centro-Oeste de Europa, ¿no? Bueno, gracias a esa victoria, insisto, pues España pudo desafiar y derrotar, una nueva victoria, el intento criminal de aislar y hambrear al país, que lo intentaron los vencedores de la Guerra Mundial y otros de una. Eso contribuyeron tanto los anglosajones, las democracias, como los comunistas, como diversos dictadores de todo tipo, ¿no? Que de repente decidieron que España, que no había participado en la guerra, sufriera un castigo brutal, porque sí, porque resulta que Alemania había ayudado a Franco a ganar la guerra civil. Eso fue una de las cosas buenas que hizo Hitler, no todo lo hizo mal, o sea, el mal absoluto no existe, ¿no? Evidentemente, el hitlerismo fue una terrible desgracia para Europa y para Alemania, pero, en cuanto a España, gracias a la neutralidad, precisamente, pues mira, hubo algo que agradecerles. Todo esto, en fin, hay que tratarlo, ¿no? Bueno, pues, gracias también a esta victoria, España se reconstruyó con sus propias fuerzas, en medio de grandes dificultades, con el maquis y con el aislamiento, etc., ¿no? Y lo hizo sin deber nada, ni al ejército useño, ni al ejército soviético, porque resulta que sin las victorias soviéticas en Rusia, el desembarco de Normandía habría sido imposible, ¿no? Bueno, lo que ocurre es justamente lo contrario. Europa debe mucho a aquella victoria que no solo fue de los nacionales, fue una victoria de España, por lo mucho que supuso para este país. Y luego, cuando estas adversidades fueron vencidas, pues el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes y en un clima de creciente libertad de vida, todo ello gracias a los éxitos previos, ¿no? La España no tuvo oposición democrática, pues por muchas razones, las hemos tratado y las seguiremos tratando, pero la oposición que hubo fue comunista, y esto es muy significativo. Y toda la propaganda antifranquista que actualmente se sigue imponiendo es de origen comunista. Y si comete un error, don Pío, corréjame si me equivoco, y es entender que todo opositor a Franco era demócrata. Cuando no era así, se podía ser opositor a Franco, pero eso no te daba la condición de demócrata. No, es uno de los grandes fraudes que se han impuesto después, ¿no? Antifranquismo y democracia son cosas, además, no solo distintas, sino contrarias. Insisto, el Partido Comunista fue realmente la oposición, junto a última hora también, pues con el terrorismo de la ETA y algunas otras cosas por el estilo. Y por todo esto, pues nada hay más justo, más lógico y más obligado que el hecho de que los restos del principal artífice de aquella victoria pues descansen en el Valle de los Caídos, que simboliza, la simboliza precisamente, ¿no? El Valle de los Caídos es el monumento más grandioso y más logrado probablemente del siglo XX en cualquier país del mundo. A lo mejor hay otros que puedan competir, ahora mismo no pienso en ninguno. Hay uno enormemente interesante que es el monumento a la conquista del espacio en Moscú. Es un monumento perfecto también, pero es de otro tipo, ¿no? Sí, pero efectivamente los Caídos es de una belleza, yo creo que eso es indiscutible, ¿no? Sí, 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 de una grandiosidad y al mismo tiempo armonía, lo tiene todo, ¿no? Bueno, pues, por otra parte, si nada más lógico que Franco esté allí, pues también nada más lógico que quienes se identifican con los vencidos, con el Frente Popular, y han formado un nuevo Frente Popular, de hecho, o sea, una alianza de disgregadores y totalitarios, pues nada más lógico que planeen ultrajar los restos de quien les venció y cambiar la significación del monumento. Y también nada es más lógico que para ello tengan que mentir de una manera desaforada, ¿no? Empezando por presentarse como demócratas cuando han sido y son los mayores enemigos de las libertades. No solo las libertades políticas, también de la libertad personal, que siempre fue respetada en el franquismo, aunque se restringieran las libertades políticas, ¿no? Y son enemigos también de la propia existencia de España. O sea, una alianza de separatistas y totalitarios es siempre una alianza contra España. Y que exhiban en todos los aspectos de su intento delictivo, pues, unos signos de debileza profunda, ¿no? Porque esta gente tiene en su haber, tiene en su trayectoria, una de las destrucciones más brutales del patrimonio histórico-artístico español. España ha sufrido tres enormes destrucciones. Primero, en la invasión napoleónica, luego con la desamortización de Mendizábal, que fue la peor, fue la que causó más estragos en el patrimonio histórico-artístico, ¿no? Se malvendió todo, se destruyeron... Además, tampoco se logró lo que se pretendía con la desamortización. Se logró. Bueno, a no ser si lo que pretendía fue... Lo que pretendían era, básicamente, pues, sufragar la guerra carlista. Ahí, por desgracia, esto fue una herencia de la invasión francesa, pues, España quedó dividida en dos. Por primera vez, España había sido uno de los países más estables de Europa, internamente más estables, durante tres siglos. Y he aquí que, después de la guerra contra los franceses, pues, se convirtió en un país muy dividido internamente, con un liberalismo muy mediocre y un carlismo que pretendía volver a un régimen que era ya anacrónico y que no podía ser. Que era muy complicado, ¿no? Ya que no, ya que yo ya no podía ser, ¿no? Y, en fin, y esto todavía sigue casi hasta el día de hoy, de otra manera, ¿no? Porque se agravó, en cierto modo, con el desastre del 98, cuando surgieron todos estos movimientos que han llevado al Frente Popular y a la Guerra Civil. O sea, los separatismos cobraron fuerza, cobraron fuerza una visión de España negativa, que recogía la leyenda negra, cobró fuerza el totalitarismo marxista del PSOE y luego del PC, etcétera, ¿no? También el anarquismo, que son las grandes plagas, por así decir, que España ha sufrido en el siglo XX, ¿no? Bueno, pues, vivimos unos tiempos de triunfo de la farsa y el embuste, o sea, porque así se explica que quienes más deberían defender a Franco no lo hagan. Por ejemplo, las jerarquías eclesiásticas, incluso el mismo Papa, pues colaboran con su silencio y su abstención al plan de profanar la tumba del hombre que salvó a la iglesia del exterminio. Esto es que es asombroso. Uno lo piensa un poco y se queda... Y máxima la iglesia, que representa, o trata de representar el máximo valor moral de la sociedad, ¿no? Porque hay una cosa indiscutible, fue la persecución religiosa que hubo en la Guerra Civil, porque yo creo que eso no se puede discutir, no admite... Fue una de las peores, más sangrientas y más sádicas de la historia, ¿no? Y con mayor coste, digamos, cultural. Esto, bueno, pues se hacen los locos, muchos de ellos, no todos, supongo, ¿no? O, por ejemplo, la monarquía también, que fue traída de nuevo por la misma persona y que tenía muy pocas posibilidades de volver a existir en España después del golpe del 31, que fue un golpe de Estado, pero fue un golpe de Estado de la monarquía, o de los monárquicos... Contra la propia monarquía, ¿no? Ahí tuvo que ver el pacto de San Sebastián, bueno, eso se llamen también... Sí, sí, ya hablaremos también de esas cosas, ¿no? Pero tuvo que ver... Pero, digamos, los propios republicanos no creían que después de las elecciones, que eran municipales del 31, que fueran a ganar. O sea, fueron, por una parte, los monárquicos que renunciaron a cualquier defensa, de manera casi inmediata, y por otra parte, derechas que habían sido monárquicas hasta la víspera, Alcalá Zamora, Maura, etcétera, o sea, Miguel Maura, no Antonio Maura, pues estos fueron los que impulsaron a los otros, que tenían mucho miedo, de hazaña a los caballeros y tal, de, bueno, esto no puede ser. Bueno, pero los impulsaron a tomar el palacio de gobernación, en la Puerta del Sol, y ahí se derrumbó todo. Y ahí también fue animado a que se fuera, pero por los propios... Sí, 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 por los propios monarquios, empezando por Romanones. Por Romanones, que le dijo que lo mejor que podía hacer es irse. Váyase cuanto antes, sí, 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 bueno. Y el otro que se fue, tampoco lo dudó mucho. Se fue, no, es que también había, se había creado la situación de que la, Sanjurjo, que era el que llevaba la Guardia Civil, Sanjurjo estaba muy resentido contra el rey, por muchas cosas que había hecho el rey. Y por si no tengo razón, el rey dejó muchos... No, pero tenía ciertas razones, pero en aquel momento fue el que causó, el principal causante del autogolpe. Del autogolpe. Monárquico, ¿no? Porque él era también monárquico. Sí. Bueno, pues también es una cosa verdaderamente asombrosa y vergonzosa que los que se dicen demócratas acepten que sean demócratas los comunistas, los separatistas y todos esos, y que pretendan ignorar el referéndum de 1976, al que me refiero constantemente porque es histórico y fundamental. Este referéndum decidió la democracia desde el franquismo y no contra el franquismo. Es decir, apoyándose en los logros de aquel régimen y no en los sueños, en fin, yo diría perturbados, de los enemigos de España y de la libertad. O sea, de los herederos que se consideraban herederos del Frente Popular y que se disfrazaban con ropajes pseudo-democráticos. Bueno, pues, Gregorio Marañón definió a la República y al Frente Popular como una especie de festival de la estupidez y la canallería. Y esto no debe continuar. O sea, Franco y el Valle de los Caídos no son un asunto menor o un asunto secundario o parcial, ¿no? Sino que resumen y simbolizan toda la política que es precioso volver a derrotar antes de que nos lleve a una nueva contienda o al triunfo de los liberticidas sobre España. Eso es. Pues yo creo que, dejando esto claro, si le parece, nos metemos de lleno también en el programa de hoy, en esa comparación histórica que usted ya hace referencia, en los mitos del franquismo, de Franco históricamente comparado con Churchill y con Roosevelt, ¿no? Sí. Ya digo, es un capítulo, uno de los capítulos de los mitos del franquismo, porque a menudo hemos encontrado a gente... Yo recuerdo que en uno de los aniversarios del desembarco de Normandía, pues, venían por aquí gente socialista y tal, lamentando que España no hubiera participado en la Guerra Mundial. No sabían lo que decían. O sea, la participación de España en la Guerra Mundial habría sido una catástrofe también para los aliados. También para los aliados, porque solo podía participar al lado de Hitler, claro, en aquella situación. Por otra parte, es evidente, una de las cosas que pretendía Negrín era alargar la guerra a toda costa para, pensaba él, que, en fin, que los aliados occidentales intervendrían a su favor, lo cual no era así de ninguna manera, porque, contra todo lo que todo, contra lo que él esperaba, resulta que la guerra empieza con una alianza entre Hitler y Stalin. Que aquí se habían peleado a muerte, ¿no? De hecho, en Francia, cuando se firma el amnisticio, los líderes comunistas franceses se niegan a combatir contra Alemania, al inicio, claro. Sí, sí, sí. Y sabotearon, de hecho. En fin, la historia real da muchas vueltas. Bueno, Churchill y Roosevelt eran políticos profesionales, cosa que no habían sido, por ejemplo, Mussolini o Hitler. Habían salido así, de pronto, y habían conseguido, pues, esa... Esa fortuna, ya... Formar a aquellos regímenes, ¿no? Unos regímenes que, por su propia naturaleza, no podían continuar, porque se basaban en la personalidad de los líderes, que los líderes, pues, no surgen así como así. Y, por otra parte, llevaron a lo que llevaron, ¿no? Sobre todo, Hitler, ¿no? Pues, Mussolini fue bastante distinto, aunque se les suele... Debido a la propaganda comunista se les suele identificar, pero no son lo mismo. O sea, de hecho, Mussolini dudaba mucho de entrar en la guerra, pero se animó al ver que había sido tan fácil la victoria alemana sobre los ingleses y franceses. Dijo, bueno, este es el momento. Cometió un error enorme, que no cometió Franco. No cometió Franco en ningún momento. Y así acabó Mussolini. Así acabó. Y ese error le costó la vida. Efectivamente. Bueno, pues, estos eran, Churchill y Roosevelt, eran políticos profesionales dentro de las tradiciones que imperaban en sus países, que eran más estables que la Europa continental. O sea, tanto Inglaterra como Rusia, pues, tenía una larga tradición. Rusia después de la guerra civil, una guerra civil peor que la española, por cierto. Pero, desde entonces, tenía una estabilidad muy notable. Mientras que Europa continental, pues, no la había tenido. España sí la había tenido. Interna, por lo menos, aparte de las guerras civiles del XIX, pues, bueno. Había, y ahora mismo España es el país, quizás uno de los países de Europa, que tiene una paz más prolongada, ¿no? Eso es el que los demás. Bueno, en eso, diferían también de Stalin, que era otro tipo de político. No era un político que continuaba una tradición, sino que la rompía, igual que los otros dos. Quiero decir que Mussolini y Hitler, ¿no? Y también eran muy diferentes de Franco, el cual, en Franco no se habría dedicado a la política, de no ser por los dramáticos avatares del país, ¿no? En los años 30, ¿no? Pues, Churchill y Roosevelt provenían de un tronco cultural común, que convencionalmente llamamos anglosajón, aunque hubiera bastantes diferencias entre las dos naciones, ¿no? Entre otras cosas, Churchill representaba el espíritu aristocrático e imperialista inglés, que era más liberal que demócrata. No hay que olvidar que el sufragio universal de Inglaterra data de 1918. Es posterior al de Alemania y otros, ¿no? También al de España. España lo había adoptado ya a finales del XIX. Lo que ocurre es que había mucha corrupción, pero corrupción había en la mayor parte de los sitios, ¿no? Y, en cambio, si Churchill era más aristocrático e imperialista, pues Roosevelt era más demócrata que liberal, no apreciaba el colonialismo de Inglaterra, y estaba dispuesto a sustituirlo por zonas de influencia propias. Es decir, que era una alianza que tenía mucho en común, pero también en notables diferencias, ¿no? Roosevelt, pues, venía de una familia opulenta, representaba un estilo protestante y filantrópico, era también... había sido viajero y deportista, hasta que la poliomielitis le redujo en la silla de ruedas en 1921. Bueno, tenía entonces 39 años. Muy tempranamente, ¿eh? Su esposa, Eleanor, pues, tuvo con ella seis hijos, le fue infiel con varios amantes, con varias, perdón, con varias amantes. Eleanor detestaba el trato sexual, no le gustaba, pero tuvo a su vez algún amante y también relaciones lesbianas. Era una joya, genial. Era una joya a su manera, ¿no? Sí. Al principio, su mujer se había retraído de la política, pero luego llegó a influir mucho sobre su marido, en un sentido izquierdista, e influyó también en la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, que ella llamaba un poco ampulosamente, pues, carta magna de la humanidad. Me da un poco pomposa. Sintió gran simpatía en España por el Frente Popular, por consiguiente, tenía verdadera fobia a Franco y protegió a los exiliados españoles, a los más izquierdistas, ¿no? Sin distinguir entre unos y otros, ¿no? Bueno, pese a su semiparálisis, Roosevelt persistió en su plena dedicación política, de tono liberal. Liberal en USA no significa lo mismo que aquí en Europa, es algo parecido a la socialdemocracia, ¿no? Con rasgos populistas, ¿no? Estuvo a punto de perder la vida en un atentado, en el que murió, por cierto, el alcalde de Chicago, pero su carrera dentro del Partido Demócrata, pues, fue una sucesión de éxitos, ¿no? Ganó cuatro veces la presidencia del país, cuatro veces. Prometió combatir la gran depresión mediante la reducción del gasto público, pero cuando llegó al poder, hizo lo contrario. Una fuerte expansión del gasto y del intervencionismo económico, un programa bautizado como New Deal, Nuevo Trato, Roosevelt llegó a valorar esta nueva política como una especie de nuevos derechos ciudadanos. Esto es muy importante porque gran parte de lo que hoy tenemos, que son verdaderos excesos, proviene de entonces. En la época de... Sí. Fue la gran depresión que nadie sabía cómo tratarla, en definitiva, ¿no? Hay un célebre debate entre Hayek y Keynes, que vale la pena leerlo, repasarlo, porque en definitiva explica muchas cosas posteriores. Bueno, esa orientación fue luego apoyada por Keynes, precisamente. Sí, las políticas keynesianas, ¿no? Sí, keynesianas. En la X-Origén. Sí, sí. Y tenían... Tenían semejanzas con las políticas que practicaba el fascismo y el nazismo, curiosamente. Algo intervencionistas. Muy intervencionistas, muy estatistas, en el fondo, etcétera, ¿no? Pero, digamos que en el nazismo tuvo un gran éxito durante unos años, luego enseguida vino la guerra, pero en USA la mejora del New Deal fue débil y la economía continuó semiestancada a lo largo de los años 30 hasta la guerra. Llegada la guerra, pues Roosevelt prometió no mandar... O sea, la guerra en Europa, claro, prometió no mandar jóvenes useños a combatir fuera, pero desde el primer momento sobrepasó los derechos de neutralidad tratando de provocar a Alemania algún acto que justificase entrar en el conflicto. Sin embargo, el primer paso no lo dio Alemania, sino Japón y con ese motivo pues Alemania también declaró la guerra a USA. Fue un gran error, pero era una cosa inevitable por otra parte. Y en cambio, Tokio, o sea, Japón nunca la declaró a la Unión Soviética. O sea, la alianza entre Japón, Alemania e Italia fue de lo más ineficiente completamente, ¿no? Sí, fue un poquito absurda. Bueno, de hecho, la única aliada de Alemania era Italia. Italia fue una aliada que trajo, no trajo más que desgracias a Alemania. Sobre todo en Grecia y en el norte de África, luego con la, en fin, con el nuevo régimen de Badoglio, etcétera, ¿no? Bueno, yo he dicho que los aliados podían dedicar un monumento a Mussolini por su involuntario apoyo, ¿no? Que fue importantísimo realmente para Hitler. Fue una desgracia total. En cambio, la alianza entre los anglosajones, las democracias anglosajonas y la Unión Soviética funcionó muy bien. Muy bien. Con mucha desconfianza mutua, pero en la práctica funcionó perfectamente, ¿no? bueno, pues, Roosevelt, con motivo de la invasión alemana de Rusia, pues, mostró su cordialidad hacia Stalin por dos razones, porque la Unión Soviética corría con el grueso del sacrificio bélico y también tenía simpatías, aunque con reticencias, pues, por los liberales, los llamados liberales en USA, tenían simpatías por la Unión Soviética porque lo consideraban un gran experimento social nuevo, esto suscitó muchas simpatías en gente que en el fondo eran anticomunistas, pero les parecía que era una cosa a la que mirar, a ver qué pasase, a ver qué salía de ahí, incluso apoyarla, porque, de hecho, la industrialización soviética contó con muchísimas inversiones de USA. afro-sajonas, sí, sí. Y era por eso, aparte del negocio, claro, el dinero es el dinero, siempre, ¿no? Bueno, pues, uno, un consejero de Roosevelt que se llamaba Harry Hopkins, que se puede decir que era la eminencia gris de su gobierno, pues, era muy afable hacia Stalin, ¿no? Y se ha sospechado de él incluso que fuera un agente soviético. Bueno, Roosevelt murió relativamente joven, con 63 años y pocas semanas antes de la rendición de Alemania. Y cabo Churchill iba a vivir 90 años, nació en 1874, había entrado en el ejército, había llevado una juventud aventurera y belicosa en la India, en Sudán, en Sudáfrica, conocía todo esto, era muy distinto en ese sentido de Roosevelt, Que llevaba una política profesional desde el principio. joven, sí. Churchill había estado en 1895 en Cuba y se había pronunciado al lado de España contra los rebeldes en la guerra de Cuba. Sin embargo, a pesar de sus aficiones militares, se parecía poco a Franco, porque Franco era héroe de guerra, pero no era muy dado a la aventura, era más bien un hombre prudente, conservador, y en fin, cumplía como militar de manera muy destacada, pero no le gustaban las aventuras del estilo de que le gustaban a Churchill, ¿no? Ni la salsa rosa ni la alta sociedad, ¿no? Era más discreto, por decirlo de alguna manera. Sí, muy discreto, ¿no? Bueno, a principios del siglo XX Churchill entró en política por el Partido Conservador, luego se pasó al Partido Liberal y de nuevo al Conservador y no tuvo así como Roosevelt, la carrera de Roosevelt fue una sucesión de éxitos, pues en cambio Churchill sufrió grandes altibajos entre, por una parte a veces era popular y otra vez le criticaban demoledoramente, ¿no? Y hasta con desprecio era tratado a ver por la prensa y por otros políticos, ¿no? Y durante la Primera Guerra Mundial se le culpó de la derrota anglo-australiana en los Dardanelos, a manos de los turcos que estaban asesorados por los alemanes y eso le valió el título de carnicero de Gallipoli o Gallipoli. Bueno, pues al revés que él así como Roosevelt sólo tenía una vocación, la vocación política por completo, le absorbía, en cambio Churchill combinaba también al intelectual y al hombre de acción y era ingenioso, era también bastante derrochador, era también alcohólico, estaba, en general era bien humorado, tenía buen sentido del humor, pero con episodios de depresión y era también un escritor importante, un escritor talento. Notable. Sí, fue premio Nobel de literatura, bueno, por su historia de la Guerra Mundial. A los 34 años se casó con Clementina Houtzea y con quien tuvo cinco hijos y no parece haber, al revés que Roosevelt, pues no parece haber tenido amantes y en eso recuerda a Franco así como en su afición a la pintura, los dos eran aficionados a pintar. En 1945 era el estadista más viejo de los cinco con 71 años, Stalin cuatro menos, era más viejo que Franco, era más viejo que Mussolini y que Hitler. Sin embargo, vivió más que todos ellos este tema. Bueno, Churchill tenía una actitud hacia España bastante positiva y aunque era hostil al franquismo había mostrado bastante más comprensión y gratitud que Roosevelt. Durante la Guerra Civil defendió la no intervención aunque era más inclinado a los nacionales porque detestaba por completo a los comunistas y pese a su anticomunismo advirtió pronto el peligro de Hitler para Inglaterra y lo valoró como el principal enemigo en parte por ideología y en parte por nacionalismo. Es decir, él consideraba que Europa un poder imperial absolutamente hegemónico en el continente era nefasto para Inglaterra. Inglaterra siempre ha llevado la política de procurar un balance de fuerzas dentro de Europa que a Inglaterra siempre la favorecería. La favorecida. Sí. O sea, decía él desde hace 400 años la política de Inglaterra ha consistido en oponerse a la más fuerte de las potencias continentales y lo dijo en el sentido de que había que mantener esa política. Y ello hasta el punto de que dice el propio Churchill no mentiré diciendo que si tuviera que elegir entre el comunismo y el nazismo elegiría el comunismo. Como primer ministro se declaró dispuesto a llevar la lucha a todos los extremos y el bombardeo masivo de la población civil es en gran medida responsabilidad suya. O sea, la aviación inglesa había practicado el bombardeo indiscriminado contra revueltas indígenas en África y en Asia. No era la primera vez que lo hacía. Y también se le ha achacado la terrible hambruna de Bengala en 1943. Se calculan tres millones de muertos por su política de tierra quemada ante el avance japonés por Birmania. Y a él y a Roosevelt se le achacan pues la entrega a Stalin y a Tito de prisioneros anticomunistas que serían fusilados o exterminados lentamente en el gulag. No obstante, sus grandes éxitos pues han opacado los considerables puntos negros de su carrera. Y a su biografía, además. Un tópico muy repetido en estos años ha sido el de la crueldad de Franco y lo hablándole incluso con Hitler o Stalin según dicen los comunistas. En mi opinión su crueldad no es comparable siquiera a la manifestada a la de Franco a la manifestada por Churchill y por Roosevelt y creo que en realidad se trata de una leyenda divulgada con especial insistencia y ya es significativo pues por comunistas sobre todo a partir de Tuñón de Lara. Así Franco desechó el bombardeo de ciudades o pueblos tras una débil experiencia en Madrid. En Madrid al principio hubo una experiencia de bombardeo indiscriminado pero muy poco efectivo ¿no? En más de tres semanas creo que hubo 300 muertos en total o sea que muy poca cosa ¿no? Que fue en noviembre del 36 pero después prohibió expresamente los ataques a la población civil siendo desobedecido en dos o tres ocasiones por la Legión Cóndor en Garnica y por la aviación italiana Durango Barcelona y otros puntos ¿no? Que fueron desobediencias pronto corregidas pero que han dado lugar a una una mitología una inflación tremenda ¿no? Lo de Garnica sobre todo ¿no? Además Ah ya volveremos a hablar de Garnica porque es un tema inagotable ¿no? Inagotable Inagotable además a pesar de los datos de los que se cuentan parece mentira que que no se hayan dejado las cosas claras ¿no? Sí claras están lo he expuesto lo aclaró ya definitivamente Jesús Sáenz Arrazada y usted los mitos de la guerra civil pero esto es igual esto se hacen como que no oyen ni se enteran y siguen repitiendo ¿no? Bueno pues como la matanza de Badajoz ¿no? Bueno pues parte de la leyenda de la crueldad de Franco la inventó el monárquico Sainz Rodríguez este Sainz Rodríguez era un intrigante vocacional era muy poco veraz y aunque bueno como ministro de educación hizo una labor bastante buena ¿no? Bueno pues este Sainz Rodríguez atribuye a Franco la revisión de las penas de muerte mientras tomaba chocolate con picatostes Preston ha sustituido el chocolate Franco nunca lo tomaba según sus allegados ¿no? Pues lo ha sustituido por el café también se dice que al firmar las sentencias añadía instrucciones como garrote o prensa para indicar la clase de muerte y la publicidad a darle de ser así tenían que existir cientos de papeles con firma y comentarios pero no se ha presentado ninguno casualmente las sentencias las firmaban los jueces él solo firmaba las conmutaciones muy numerosas de todas maneras él ni siquiera firmaba las conmutaciones simplemente daba el visto bueno a las que le proponían los jueces porque en estas condenas había una primera instancia por así decir en que los jueces dictaban pena de muerte pero luego iban a otro pasaban por otra instancia por otra revisión de jueces que más o menos la mitad las conmutaban y Franco simplemente daba el visto bueno no ni si ni no ni no si no estaba de acuerdo él prácticamente nunca modificó ninguna sentencia y no solo eso sino después durante la paz él respetaba mucho las sentencias judiciales bueno pues desde que accedió Franco al mando de efectivo pues orientó la represión por vías legales siempre para dificultar las venganzas y los asesinatos y también hizo lo mismo al terminar la guerra en contraste con lo ocurrido en otros países europeos porque después de la guerra sí hubo una venganza tremenda en Francia en Holanda en Italia etcétera con asesinatos y medidas brutales y eso con muy poca base legal en fin la acusación de crueldad sugiere también que los condenados eran inocentes republicanos demócratas que pensaban de manera diferente como si el Frente Popular no hubiera perpetrado un cúmulo de atrocidades hasta entre ellos mismos bueno el poder nazi duró solo 12 años cruzó la historia del siglo XX como un meteoro podríamos decir y los 6 años primeros devolvieron a Alemania su potencia y prosperidad y su orgullo también se enfrentó a medio mundo y dejó al país convertido en un mar de escombros su derrota apocalíptica pues demostró la megalomanía de los planes de Hitler y también exigió el esfuerzo conjunto de los tres grandes Churchill Roosevelt y Stalin y Churchill y Roosevelt sabían lo mucho que debían al titánico empeño esfuerzo de la Unión Soviética de la cual sin ayuda sin ayuda previa ya había vencido en la batalla de Moscú en 1941 había llevado al ejército alemán casi al colapso había vuelto a vencer al año siguiente en Stalingrado entonces ya con ayuda más significativa de los anglosajones y luego en Kursk había pues eso reducido definitivamente a la Wehrmacht a la defensiva y como había dicho Churchill como esta ayuda costaba bastante a los anglosajones y Roosevelt había estado sido favorable en un momento dado a restringirla pero Churchill le dijo la ayuda a la Unión Soviética era la mejor inversión porque libraba a USA e Inglaterra del principal esfuerzo alemán de otro modo ya digo los desembarcos en el Magreb o en Francia habrían sido pues impensables al terminar la guerra en Europa el ejército rojo era imbatible salvo con armas atómicas claro que aún no estaban disponibles o sea la derrota de Japón fue decidida por las bombas atómicas meses más tarde y esto contribuye a explicar las cesiones hechas a Stalin por Roosevelt y Churchill Churchill más arregañadientes Roosevelt más más favorable por un sentimiento de gratitud en gran medida debían mucho a Stalin hay que hablar del modo americano de hacer la guerra que consistía en aplicar una superioridad moral perdón una superioridad material aplastante que hiciera inútiles pues la capacidad táctica o incluso el valor de los enemigos en general los useños y los ingleses sólo conseguían derrotar a los alemanes acumulando una ventaja muy grande en hombres y en máquinas con ventaja menor solían sufrir reveses en cambio las victorias alemanas debieron más a la destreza de sus mandos y a la motivación de sus soldados y también a una organización excelente creo que hemos hablado en algún momento de cómo España que tenía en el siglo XVI pese a tener medios materiales inferiores a Francia y otros y casi a casi todos sus adversarios pues consiguió vencerlos durante mucho tiempo y en gran medida se debió a su superior organización los tercios por ejemplo el modo bueno USA supo aplicar con eficacia una producción en masa de armas y pertrechos y la lucha en tres flentes acabó por agotar a los alemanes y en cambio el modo soviético difería del de USA en que no escatimaba la sangre de sus propios soldados aunque ello no excluía una gran habilidad de vastas maniobras y en producción de armas que no eran inferiores en calidad a las alemanas a veces superiores el famoso T-34 tenía muy buenos aviones también su artillería era tremenda bien pues finalmente Europa quedó dividida en dos grandes zonas la centro oriental dominada por los soviéticos y la centro occidental por USA Franco había tratado de impedirlo insistiendo en negociaciones entre Alemania y los anglosajones y cosa que no tuvo éxito no tuvo éxito ya empezando porque Berlín las rechazó las rechazó de plano y los aliados también los aliados exigían la rendición incondicional y eso era vamos impedía que eso fuera adelante para Franco el enemigo máximo era el comunismo staliniano para Churchill y Roosevelt el nazismo hitleriano y conforme a esta concepción estratégica actuaron unos y otros en cambio Franco acertó al estimar el declive inglés y la imposibilidad de mantener la alianza entre las democracias y la Unión Soviética y en eso basó su confianza para superar las presiones y agresiones de los aliados esto es importante porque en fin una de las cosas que ocurrió es que Inglaterra salió que había sido prácticamente la primera potencia mundial antes de antes de la guerra salió endeudada hasta las cejas perdiendo zonas de influencia en fin los los useños perdonaron las deudas pero a cambio sustituyeron a Inglaterra en zonas fundamentales del petróleo y tal y se lo quedaron ellos bueno pues con ello pues a pesar de las esperanzas de Churchill pues Inglaterra pasó a potencia de segunda fila y a pesar y ya digo y a pesar incluso de que la parte del león del plan Marshall se vertió sobre Inglaterra pues pues terminó viendo como la derrotada Alemania pues la superaba económicamente fue asimismo el principio del fin de su vastísimo imperio o sea fue un vencedor pero al mismo tiempo con enormes pérdidas ¿no? y Roosevelt detestaba los imperios coloniales y las zonas de influencia europeas aunque mostrara más comprensión hacia los soviéticos claro así fueron las cosas ¿no? así que también Francia y Holanda irían perdiendo sus mayores colonias a veces con guerras brutales esto fue uno de los resultados de la guerra mundial bueno sorprendentemente las metrópolis no iban a arruinarse al perder sus imperios porque una uno de los dogmas económico políticos de la época comunistas y no comunistas era que la prosperidad de los países europeos se basaba en su explotación brutal de las colonias bueno pierden las colonias y resulta que en lugar de arruinarse económicamente van mejor que nunca antes esto las teorías económicas muchas veces son claro no es una ciencia realmente es una aproximación a la ciencia pero que da lugar a muchas metedoras de pata incluso de los teóricos más afamados de todas maneras los primeros años de la posguerra pues fueron muy lúgubres en Europa Occidental hasta la llegada de los incentivos del plan Marshall que USA los ofreció o sea préstamos en muy buenas condiciones debido a a la miseria reinante y que de esa miseria pues saliesen revoluciones y fueran los los soviéticos los que salieran ganando porque después de la guerra ya pronto empezaron a desconfiar unos de otros y empezó la guerra fría esto también que ya lo había previsto Franco pues hizo pues que España fuera una excepción se reconstruía con sus propias fuerzas y ya está sin deudas como decíamos al principio bueno así que digamos que Europa Occidental debe a la intervención militar y económica de USA su democracia o el recobro o la recuperación de su democracia y primero contra el nazismo y luego contra el comunismo podría haberse implantado en toda Europa lo que no se recuperó fue la extraordinaria creatividad cultural europea de preguerra que fue muy variada según las naciones y en ese terreno la hegemonía pasó casi por completo a USA la hegemonía militar cultural política y de se pasó a USA y España Europa si Europa Occidental quedó como una zona tutelada cuando dicen que las políticas de unidad europea han impedido que hubiera nuevas guerras esto no es así ha sido la protección de USA y las bombas atómicas de USA poder atómico de USA lo que lo han impedido no no había posibilidad de guerra en esas circunstancias y teniendo a la Unión Soviética al lado esto fue también lo que hizo que Franco renunciase a la neutralidad porque eran unas circunstancias nuevas eran nuevas efectivamente la Unión Soviética no iba a detenerse ante ninguna neutralidad si llegaba al caso bueno pues tal como habían pronosticado Carrero y Franco España tendría que desenvolverse en un escenario en un escenario internacional completamente nuevo en el que los fascismos habían sido barridos las potencias europeas pasaban a segundo plano y los máximos protagonistas a su vez pronto enfrentados entre ellos pues serían la Unión Soviética y USA pero la Unión Soviética había sufrido con gran diferencia el mayor coste en sangre y destrucciones con gran diferencia con absoluta diferencia mientras que USA había experimentado comparativamente pocas bajas y ninguna destrucción en su tierra al contrario la guerra había roto la prolongada depresión de los años 30 y había propulsado un florecimiento económico sin precedentes o sea para USA fue un gran negocio la proporción de muertos que tuvo fue con gran diferencia la más baja de todas las potencias y el beneficio con tuvo mucho mayor respecto a los demás mucho mayor efectivamente luego por otra parte salió con la posesión de bombas atómicas bombas nucleares que le darían años de ventaja estratégica hasta que la Unión Soviética dispuso de la suya en 1949 o sea cinco años más tarde esto dispuso de la suya como sabemos en gran parte gracias al espionaje bueno el modo como lucharon o sea la guerra civil trajo unos problemas morales y de civilización son tremendos porque como países tan civilizados habían luchado sin reparar en atrocidades con lo cual esto cuestionaba el valor de la vida humana el homicidio deliberado suele suele entenderse como el delito máximo y tal vez por un sentimiento abstracto de que la vida humana es un don divino es un don divino o por lo menos misterioso y que ningún hombre tiene derecho a destruirlo y sin embargo en aquella guerra el derecho a matar que se produce lógicamente en la guerra en casos como la guerra pues pues o sea como al mismo tiempo menuderan tanto las matanzas de civiles y de prisioneros los campos de exterminio los bombardeos sobre la población civil etcétera las digamos que las ideologías enfrentadas porque la guerra mundial fue una guerra de tres ideologías de la democracia o liberalismo del comunismo y el nazismo más que el fascismo más que el nazismo propiamente ¿no? y esto pues explícita o implícitamente estipulan el derecho a matar en masas y ello acerca unos objetivos que se entienden como superiores una sociedad libre de realización humana como le llamen ¿no? o por la imposición de la ley del más fuerte que era la teoría nazi ¿no? o sea que suponía un imperativo biológico que los más fuertes fueran los que los que gobernaran ¿no? una especie de de versión del darwinismo ¿no? y y así ¿no? en fin después de la guerra los vencedores juzgaron a los vencidos empleando criterios morales morales y legales como crímenes contra la humanidad que es un concepto extraño porque los criminales son también humanos y y no son extraterrestres ¿no? más apropiado era el concepto de crímenes de guerra que he dirigido contra dirigidos contra civiles y prisioneros y esta digamos que de las tres grandes ideologías que lucharon en Europa por aquellos años los ganadores fueron el demoliberalismo y el marxismo que entrarían ya digo en un conflicto inevitable Churchill y Roosevelt defendieron la democracia liberal aunque democracia y liberalismo no sean lo mismo pero vamos una cosa se basa en la otra no puede haber democracia sin liberalismo realmente ¿no? es decir la la elección de los gobernantes por sufragio universal implica las libertades políticas porque sin eso no hay manera de contender bien ya que estamos ya al final vamos a decir dos cosas primero Franco consiguió mantenerse al margen de las tres ideologías que lucharon allí consiguió mantener a España libre de aquellas tremendas atrocidades que se cometieron las democracias anglosajonas consiguieron la victoria con un apoyo y un sacrificio inestimable de la Unión Soviética el grado de crueldad demostrado tanto por Churchill como por Roosevelt es muy superior a todo lo que se puede achacar a Franco aunque claro muy inferior al que se puede achacar a Hitler y a Stalin y en definitiva si hacemos la comparación entre los entre los entre los entre los tres estadistas creo que Franco es el que sale mejor librado con diferencia en todos los aspectos morales y políticos aunque su influencia fuera muchísimo menor lógicamente hay que decir también que mientras según se aproximaba al final de la guerra Franco trató de llegar a una alianza con Inglaterra para frenar al comunismo Churchill y sobre todo el parlamento y los elementos dirigentes de allí tomaron esta propuesta como un insulto decían que no además afirmaban así que no que en adelante la paz en Europa y el futuro de Europa quedaba asegurado por la cooperación entre Inglaterra y la Unión Soviética decían además que el ejército inglés de tierra era por primera vez en la historia un ejército muy potente que iba en fin iba a determinar un poco los acontecimientos salvaguardar la paz porque hasta entonces Inglaterra no había tenido un gran ejército de tierra se había basado sobre todo en la marina curiosamente quien se lo había aconsejado fue Felipe II cuando fue brevemente rey de Inglaterra dijo bueno ustedes viven en una isla ustedes necesitan una marina fuerte y no la porquería que tienen ustedes la marina española en esa época era mucho más potente la marina ya desde la guerra de los 100 años en el siglo XV finales del 14 principio del 15 la marina española castellana en aquel momento era la más fuerte derrotó repetidamente a los ingleses que a su vez habían derrotado a los franceses derrotó en una ocasión a ingleses y alemanes juntos alemanes de la Hansa es decir que era o sea España descubre a América por así decir pues venía ya de una tradición naval importantísima y bueno pues digamos que la comparación entre estos tres estadistas es esa y creo que podemos estar orgullosos de Franco y del Valle de la Victoria por todo ello que es el Valle de la Victoria el Valle de los Caídos voy a recortar el número de cuentas muy rápidamente BBVA es la cuenta el titular es titular taller de ideas es ES 090182 1364 3202 3302 3302 0154 y 3346 eso es perfecto bueno pues nos pido como siempre ha sido un placer aquí en el micrófono de Radio en una hora con la historia pues seguiremos haremos la comparación el próximo día entre Franco Hitler y Mussolini que es muy importante pues la próxima semana volvemos aquí Dios me diente a Radio ya a una hora con la historia con Dumpiagua con Dumpiagua es plantás 206 Gracias.